El gobierno de El Salvador informó sobre la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19. Realizamos un sondeo para saber qué opina la población sobre ello. Es una idea perfecta de parte del presidente. Yo no me la he puesto, pero ya nada más a ver dónde me la ponga, yo me la voy a poner. ¿Ya se aplicó usted la tercera dosis? La tercera dosis, sí, ya me la puse. O sea, que ya solo está esperando aplicarse la cuarta dosis. Sí, solo la cuarta. ¿Qué le recomiendo a la gente que uno lo ha hecho? Bueno, que lo haga, porque eso le ayuda a uno, más uno que ya está viejo, ya uno, ya anda en las últimas. Y sería bueno que se la pongan, yo les recomiendo que se la pongan. Yo opino que es bastante bien, porque ni modo, el presidente se preocupa por el bienestar de todos nosotros, los salvadoreños. Me imagino que en el tiempo anterior que hubieron otros gobiernos, posiblemente hubieran habido bastantes mortandad, pues, respecto a ese virus que entró hacia el país. Y sinceramente, el presidente, pues, gracias a él, pues, nosotros los hemos liberado, porque le digo, a mí me dio el COVID, pero como ya estaba vacunado, va, gracias a Dios no me entró de lleno. Bueno, como si no hubiera estado vacunado, pues, quizás ya no estuviera comentándole, ¿vea? De manera que siento que es bastante, bastante de ayuda para nosotros los salvadoreños con la cuarta dosis de la vacuna para el COVID, supuestamente, ¿vea? Entonces, para mí, pues, es una satisfacción saber de que tenemos un presidente que se preocupa por el bienestar del pueblo salvadoreño. Sería bueno porque si le da la enfermedad, ya le va a dar más suave. Pues, yo solo tengo dos, pero si hay oportunidad de ponérmelas, pues, me las pondría, ¿sí? Por la, por la protección, sí. ¿Qué le, qué le dice usted a las personas que aún no se han aplicado ninguna dosis contra el COVID-19? Eh, que se las pongan porque la enfermedad no se ha ido. Ahí está pendiente y cualquiera puede caer en eso, pero que no quieren oponerse. ¿Usted se ha, ese, contagiado del COVID-19? Sí. ¿Le ha dado? No, 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 gracias a Dios. Yo me puse la tos y esperando ponerme la otra, pero no ha habido oportunidad porque el hospital lleno siempre. Por eso no me la he puesto. Las vacunas contra el COVID-19 son efectivas y pueden reducir su riesgo de infectarse y propagarse el virus que causa el COVID-19. Cabe destacar que es importante que se sigan cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Para Noti9 informó Maybeli Hernández.